Si yo entiendo bien, Bolsonaro era miembro del ejército en aquella época y la gente del ejército tiene en general la percepción de que son atacados y que ellos tienen que atacar para defenderse. Y entonces esa idea de torturar tiene que ver con la idea de para atacar a un grupo guerrillero usted tiene que saber quiénes son y por eso puede justificar la tortura. Y no es el único. Trump también justificó la tortura. En la Argentina hubo un general Buzzi que ganó la población de Tucumán que es una provincia del norte argentino proponiendo tortura y reivindicando lo que había hecho. Después lo condenaron. Entonces no es que no va a haber gente que piensa diferente. El tema es si la gente apoya o no apoya eso. Por eso la guerra de la memoria es una noticia central porque en definitiva los líderes van a ser elegidos por la gente y la gente tiene que entender. Gracias.